Es parte entonces de este escenario de alegría que se ve acá el día de hoy donde cientos de personas han acudido acá a respaldar al pueblo revolucionario. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del diputado Dios Abayo, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva la patria! ¡Aquí están los de Chávez! ¡Aquí están las de Chávez! ¡Que viva la mujer bolivariana! ¡Que viva la juventud bolivariana! ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras! Queridos camaradas, hoy otra... ¡Hoy los de Chávez y las de Chávez! Seguimos en la calle en paz, llamando a la paz y a la construcción de la patria nueva de la patria hermosa, la derecha en su odio, la derecha en su amargura, nosotros en nuestra constancia por construir la paz de este país que nos pertenece a todos. Hoy vamos hasta allá en una gran marcha, un gran recorrido hasta el Palacio de Miraflores, a encontrarnos con el compañero presidente Nicolás Maduro, a encontrarnos con la propuesta constituyente, a encontrarnos con el futuro de la patria. La derecha venezolana, ayer intentaron, sin ningún tipo de éxito, más allá de las víctimas lamentables que ellos son expertos, en construir en los falsos positivos... Baje aquí compadre que no deja la cámara ya por favor. en construir falsos positivos, en convertir mentiras en verdades. Nosotros hoy vamos a combatir la mentira con la verdad, vamos a combatir la maldad de ellos con la solidaridad nuestra, vamos a convertir la oscuridad que ellos proponen al país con luz y claridad para esta patria. Nosotros tenemos una gran tarea, los revolucionarios y las revolucionarias de hoy día. Nos corresponde a nosotros dar esta lucha para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la patria que se merecen. Ellos, esa derecha, no puede gobernar este país, no debe gobernar este país, porque sería entregarle esta patria de Bolívar y de Chávez al fascismo. El fascismo no tiene límites en su maldad. Convocan a su gente y la mandan a asesinar ellos mismos. Convocan a su gente y hasta las incendian, les ponen fuego en el cuerpo. Colocan francotiradores, queman escuelas, centros de salud, persiguen a quien no sea parecido a ellos, persiguen al pueblo. Nosotros pudiéramos responderles con la misma moneda, pero nosotros no estamos hechos de maldad. Nosotros estamos hechos de pueblo, nosotros estamos hechos de amor por esta patria, nosotros estamos hechos de paz. Esa maldad tiene que estrellarse contra la moral de un pueblo, contra la dignidad de un pueblo. Esa maldad tiene que ser vencida por todos los venezolanos y las venezolanas juntos. Señores cuálidos que están en su casa, opositor, que no nos quiere a nosotros. Usted no nos quiere a nosotros, está bien. Pero le voy a decir algo, esa dirigencia opositora la odia a usted, porque no teme convocar a una manifestación para asesinar a sus hijos, para asesinar a sus familiares. Y ahora andan todos ellos y todas ellas diciendo que ellos no controlan a los infiltrados. Pero cuide que el gobierno meta preso a un guarimbero para que ese infiltrado sea defendido por la derecha. Hipócritas es lo que son. Hipócritas. Ahí tenemos que estar nosotros unidos. Ahí tenemos nosotros que estar firmemente agarrados de la mano para combatir el fascismo. El fascismo y la derecha venezolana no volverán más nunca a gobernar este país. Sería nefasto para esta patria y para la región. Sería nefasto para el futuro de la paz en toda la región. Ha soportado la revolución bolivariana todos los embates. Ha soportado la revolución bolivariana todos los ataques. Hoy nosotros nos levantamos de pie, nos ponemos de pie nuevamente, levantamos las banderas de Chávez, levantamos las banderas de la revolución y decimos nuestro destino seguro es la patria. Nuestro puerto con Bolívar es la paz de nuestro país. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva el pueblo soberano! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva el pueblo soberano! ¡Vi�os de la tecnología, por la televisión, por la comida! ¡Combia está la mujer, el luchador, hasta a vista! ¡Que viva la policía, por la影響! ¡Que viva el territorio! ¡Guerra por el petróleo, guerra por el dinero que hay en el portafolio! ¡Guerra porque no te gusta su color! Las palabras del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien el día de hoy acudió acá a acompañar a este pueblo revolucionario en nombre de la paz. Una movilización que apuesta al amor para defender a este pueblo que por mucho tiempo ha sido agredido desde la nacional y lo internacional. Y también el día de mañana se discutirá el caso de Venezuela, cuando el presidente Nicolás Maduro apuesta a la paz. Bueno, mira, el chavismo siempre ha estado en la calle y hoy es una nueva convocatoria. Cada vez que la derecha comete sus actos de violencia, de terrorismo, el pueblo chavista sale a construir la paz, sale a trabajar en función de la tranquilidad de nuestro país. Ayer intentaron ellos en Barinas y en algunos estados y hoy nosotros salimos en paz, en tranquilidad. Esto es una marcha por la paz. Nosotros apostamos definitivamente a la paz y a tranquilidad de nuestro pueblo. ¿Por qué nuestras manifestaciones todas comienzan y terminan en paz? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué en las manifestaciones de ellos nadie es capaz de montarse en una tarima a dirigirle un mensaje a quienes marcharon? No, porque su propuesta no es marchar. Su propuesta es generar hechos de violencia que marquen pues la agenda. ¿La agenda cuál es? De un muerto hoy, otro muerto mañana, para buscar que organismos bien desprestigiados, como la OEA, que tú estás hablando, pueda reunirse y discutir el caso de Venezuela, como que en Venezuela fuese el único país del mundo donde hay protestas. Ahí está Colombia. El presidente colombiano acaba en Buenaventura de dictar toque de queda y revisando documentos en el 2013 suspendió garantías en Bogotá. ¿Y dónde estaba la OEA en ese momento? Apoyando al gobierno, apoyando a la paz. Hoy no, hoy la OEA es parte y es factor de todos los ataques contra Venezuela. Hoy la OEA, con el señor Almagro al frente, se ha convertido y ha retomado el papel que Fidel Castro decía que era el ministerio de las colonias de toda América. Nosotros levantamos nuestra voz como chavistas, levantamos la voz como revolucionarios. No es fácil hacer una revolución. El que crea que hacer una revolución es un camino de rosas está total y absolutamente equivocado. Una revolución se va a encontrar con uno y mil obstáculos. Pero los revolucionarios verdaderos, las revolucionarias verdaderas, debemos estar hechos de pueblo para aguantar todos los embates. La dignidad de un pueblo es el motor fundamental, es el combustible que debe mover a un revolucionario y una revolucionaria. ¿Qué oposición dicen? Bueno, es la justicia. Nosotros pedimos a la justicia que se imponga la justicia. Nosotros exigimos a la fiscalía que comience a detener, a ordenar la detención de aquellas personas que andan incendiando, que andan asesinando, que andan matando gente en la calle, que le prenden fuego a una persona. No puede ser que cierren los ojos por mucha posición política que tengan. Es la justicia que debe imponerse. Nosotros le exigimos desde la fuerza revolucionaria. Lo hemos pedido de mil y una maneras. Parece que se conforma la fiscalía a veces con decir, no mira, no se puede detener porque andaban encapuchados. Todos ellos son narcisos. Se queman un autobús y se toman una foto para que el mundo los vea. Ayer secuestraron a un trabajador de ferro minera. Están plenamente identificados. Van a esperar que maten a un trabajador en su odio cuando la fiscalía está obligada a actuar. Está obligada a actuar. Los organismos de seguridad hacen su parte, pero la fiscalía también tiene que hacer su parte. No puede haber justicia en este país si no hay paz. No puede haber paz en este país si no hay justicia. Van unidas una de la mano de la otra. El que construye, cree que está construyendo una paz sin una justicia verdadera, se va a derramar el agua que hay allí porque no hay forma de aguantarla. La paz se construye con justicia a todos los niveles. No puede haber venezolanos que sean capaces de incendiar 50 autobuses, venezolanos que sean capaces de dispararle a un compañero y no estén detenidos. No se haya abierto la averiguación porque la fiscalía no actúa. La oposición dice que son infiltrados porque una vez que se retira la guardia y la policía dice que ellos actúan sin custodia. Claro, son infiltrados, pero ¿por qué la derecha los defiende luego cuando son detenidos? ¿Por qué la derecha comienza a decir hay tantos presos por las protestas? Si fuesen infiltrados, ellos deberían estar aplaudiendo que los metan presos, que sean detenidos. Son hipócritas. Yo les decía que son hipócritas. Son agentes que ellos tienen pagos para generar violencia. Esa violencia no se va a imponer porque el venezolano es hombre y mujer de paz. Ampliar el sistema de justicia es uno de los puntos a tratar en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo será con la Asamblea Nacional Constituyente para hacer que estas personas que cometen hechos vandálicos paguen estos delitos? Ese es uno de los temas que tiene que haber. Aquí no puede haber ni olvido ni puede haber injusticia. Tiene que haber, en la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser un elemento para la paz y la paz se construye teniendo las leyes necesarias para que no haya impunidad. ¿Quién llama a la violación de la Constitución? ¿Quién llama a la destrucción del país? ¿Cómo es que después se presenta con su cara bien lavada a aspirar a un cargo público? Cuando antes mandó a destruir plazas, hospitales, mandó a destruir el transporte público, mandó a asesinar gente. Tiene que haber un... Eso tiene que tener un freno. ¿Son los derechos políticos solo cuando les convienen? ¿Los derechos políticos electorales o solo son las ambiciones personales del grupo? Diputado, cayendo en el tema de la Constituyente. Hoy es el primer paso a la presentación de las bases comerciales. Después, ¿cuáles son los siguientes pasos? Nada, ya entra en fase del organismo comercial, el CNE. El presidente Nicolás Maduro presenta las bases comerciales porque quien propone... Quien tiene la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente propone las bases. Todo dentro del marco de la Constitución se le presenta al organismo electoral. El organismo electoral hace su cronograma, anuncia ya de una vez la Asamblea Nacional Constituyente, convoca para que la gente se postule, se postule. Ahí están, deben estar las condiciones, si tomamos en cuenta la del año 99, las condiciones para postularse, que deben tener un número de firmas, etcétera, etcétera. Se cumple con la ley y llama a las elecciones constituyentes lo más pronto posible. Eso no debe dársele mayor laxo de tiempo porque la paz del país lo requiere de manera inmediata. ¿Qué tiempo tarde de este proceso? ¿Cuánto más o menos se decide? No, nosotros esperamos... Yo no tengo los elementos en este momento, pero recordemos cuando fue convocada el 25 de abril las elecciones constituyentes y creo que como dos meses después se hicieron las del 99. Convocadas, un poco menos de dos meses, mes y medio creo que fue... Y era el año 99, no estamos en el año 99, estamos en el año 2017, todo está automatizado, todo está listo para ejecutar acciones de ese tipo y nosotros estamos cumpliendo lo que dice la Constitución y la ley. El presidente presenta la propuesta, el presidente presenta las bases comerciales y entregamos el balón al organismo comercial que es el CNE y nosotros respetamos lo que vaya a ser el CNE como hemos respetado todos los resultados electorales que ha habido en Venezuela en los últimos años. Sin embargo, la oposición ha dicho que no todos los sectores pueden participar en esta Asamblea Nacional Constituyente. Depende, depende porque hay delitos militares que cometen civiles, hay delitos militares que cometen civiles quien ataca un... una instalación militar está cometiendo delitos militares quien... y la ley es muy severa. En ninguna parte del mundo aceptan que ataquen una instalación militar sin que les disparen. Aquí... aquí Romulo Betancur dijo una vez que serán... no podrán recibir... ser recibidos con confeti y sempertina quien ataque una instalación militar serán recibidos con plomo. Esa es la doctrina de Romulo Betancur el padre de la democracia. Nosotros no lo vamos a aplicar porque nosotros no queremos ser como Romulo Betancur. Pero... pero en cualquier país del mundo eso ocurre en Colombia les disparan no a las piernas no... no... no les disparan a la cabeza. Eso ocurre en... en Alemania y les disparan. Eso ocurre en Estados Unidos y les disparan. Es un delito militar. Son juzgados por delitos militares. Quien tiene armamento militar quien roba armamento militar es procesado militarmente. quien comete delitos en complicidad con militares es sometido a la justicia militar. Es mentira es una manipulación de la derecha decir que no se puede jugar civiles es la característica del delito lo que... lo que hace el uso de la ley. Quien es o sea un terrorista puede... si utiliza... por ejemplo yo vi hoy alguien que estaba disparando grupos opositores encapuchados como siempre algo parecido a una bazooka dispararla. Imagínate tú eso que lo disparen a una marcha. ¿Qué ley le aplicas? ¿Es un inocente? ¿Es un infiltrado? ¿No? No, son asesinos son terroristas terroristas y el término terrorista debe ser rechazado. Quien utilice tácticas terroristas debe ser rechazado por todos los venezolanos y las venezolanas. Periodistas como ustedes no los iban a quemar un periodista de globovisión. ¿Qué nombre le damos a eso? Eso es una propuesta política para el país. No, es terrorismo. No, tú te impones al otro por medio del terror. En política no es así. Tú te impones al otro por medio de las ideas, por medio de las propuestas políticas. Ellos no entienden de política, ellos entienden de terror. Con respecto a la elección de los constituyentistas, la oposición venezolana decía que no todos los sectores podrán votar para elegir a los constituyentes. Bueno, porque son racistas, porque odian al trabajador, porque odian a la persona con discapacidad, porque odian a la mujer, porque odian a la indígena. Acuérdate que cuando en la constitución del 99 se impuso el término de la indígena por el presidente Chávez, porque ellos inclusive odian la República Bolivariana de Venezuela, porque ellos no quieren saber nada de los estudiantes a menos que sean utilizados como carne de cañón para alimentar sus juegos y su maldad. Son los sectores que ellos no quieren que participen. No odian a los campesinos, odian a los pescadores, no tienen a las... Imagínate las comunas. ¿Le tienen miedo a la voz del pueblo? Le tienen miedo a que el pueblo se ha escuchado y se manifieste como debe manifestarse a viva voz con su voluntad. Es una asamblea nacional constituyente la manifestación del poder popular originario. No hay ningún otro poder por encima del poder originario constituyente. Las decisiones que se tomen allí desde el punto de vista legal son absolutamente sagradas. ¿Será usted candidato a la constituyente? ¿Cómo? ¿Será usted candidato a la constituyente? Eso no está planteado aún. No se nos ha planteado aún y tú sabes que uno en política no se gobierna. No se gobierna. Ojalá se presenten 30.000, 40.000 candidatos. Seríamos felices y creo que vamos a superar esa cifra por la cantidad de gente que en los estados manifiesta su voluntad de pertenecencia. Se van a abrir las puertas municipalmente. ¿Me explico? Cada municipio va a elegir un constituyente. Aquí chilla la gente de Baruta. Pero ¿cómo me van a comparar a mí con Pedernales? Si nosotros somos de Baruta y tenemos 10 veces más habitantes que Pedernales. Bueno, si la cosa fuese así deberían tener 10 alcaldes en vez de tener un solo alcalde. Es el racismo que se impone. Nosotros hemos querido igualar, como dice nuestra Constitución, la igualdad que esté establecida y que sea practicada. Seamos exactamente iguales. Gracias.